Y mucha atención que hoy el alcalde de distrital Bartolo Valencia confirmó de que ya se declaró la emergencia en Buenaventura, es decir, calamidad pública debido a la situación que se está presentando con el agua. Esto se debe a que durante estos próximos seis meses la ciudad va a ser declarada en esta calamidad para que el gobierno nacional y también departamental puedan aportar a que Buenaventura pueda tener agua durante más horas y sobre todo que se puedan realizar las obras suficientes para poder optimizar el servicio. Otra de las funciones o digamoslo así, las estrategias que se van a utilizar a corto plazo van a ser el traslado de diferentes carrotanques a la ciudad para poder abastecer estas zonas donde todavía no ha llegado el agua. El mandatario local confirmó que debido a la problemática que se vive con las continuas suspensiones del servicio de agua potable, es un hecho la declaratoria de calamidad pública con el fin de recibir apoyo del departamento y la nación para mitigar la situación. Sí, porque se ha venido informando hace algún tiempo que cada vez que llueve muy fuerte en Escalerete, pues no hay cómo depurar el agua y esta sale turbia y precisamente allí hay que crear unas condiciones mejores que es el proyecto que se viene gestando y que se va a iniciar próximamente su ejecución. Mientras eso ocurra vamos a tener debilidades cada vez que llueve fuerte, entonces se va el agua en toda la ciudad, por eso tenemos que crear unas condiciones para llegar a los barrios, a las comunas, llevándole el servicio y para eso se quiso plantear abiertamente esta emergencia para que el departamento y la misma nación nos ayude en conseguir unos carotanques para llegar a esos lugares donde a lo mejor no va a llegar el agua uno o dos días y tenemos que atender a las comunidades. Esa es la emergencia, pero por lo demás se viene trabajando muy seriamente para resolver el problema que hoy tenemos en Buenaventura. Reiteró que el gobierno nacional está comprometido con resolver la problemática del agua del distrito y que los 24 mil millones de pesos que anunció el presidente Santos que se contratarán en diciembre servirán para aumentar a 15 horas la prestación del servicio en algunas zonas de la ciudad. Gratis, gratis. Atención usuarios Caprecon EPS. Gran jornada de salud para diabéticos e hipertensos desde el viernes 7 de noviembre de 2014 hasta el próximo 21 de noviembre. Hora de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la urbanización Las Olas al lado de la 14. Invitan Unidos en Salud UT, Droguería Mundiforma. Gratis, gratis. Gran jornada de salud para diabéticos e hipertensos. Servicio Social está ahora en el noticiero de Buenaventura. Se le extravió su documento de identidad en una cartera al señor Claudio Camacho Llori. Por tal motivo se pide a las personas que lo hayan encontrado. Exactamente se le extravió su billetera en el centro de la ciudad. Por favor, llamar a los teléfonos 320-704-3259 o al teléfono 305-4126-57. Repetimos, 320-704-3259 o al 300-541-26-57. Bueno, y llegó la hora de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con las loterías y sorteos jugados en diferentes partes del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y Dagua, te facilita la vida. Sorteos realizados hoy jueves 13 de noviembre de 2014. Chontico día, 70-98. Dorado tarde, 42-99. Paisita día, 74-66. Paisita noche, 34-47. Cafeterito día, 43-33. Astro Sol, 0-6-0-6 con el signo Libra. Lotería del Valle, 11-55. Lotería de Manizales, 0-2-0-3. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y Dagua, te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. ¡Ajá! ¡Qué rico! Y mañana, viernes 14 de noviembre, cumple su primer añito de vida la niña Kaori Naaira Torres Quiñones. Por tal motivo la felicitan sus padres Walter Andrés Quiñones Matamba y Amy Yusef Quiñones Orobio. Sus abuelos, tíos, primos y demás familiares. Que Dios bendiga a la linda princesita. Al cumplir el primer aniversario del fallecimiento de la señora Bernardina Candelo Rodríguez, más conocida como Mamá Benao, quien vivía en la calle Los Balsos, sus hijos Francia, Beatriz, Pola, Carmen, Bartolo y Eladio, más conocido como Yayo, nietos, demás familiares y amigos, invitan a las siguientes misas a realizarse así. Este viernes 14 de noviembre a las 7 de la mañana, una misa en la iglesia de la Catedral San Buenaventura y el mismo 14 a las 2 y 30 de la tarde, una paraliturgia en el cementerio central al pie de su tumba. Este viernes también 14 de noviembre, una misa a las 6 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora del Carmen del barrio Pueblo Nuevo y el sábado 15 de noviembre a las 7 de la noche, una misa en la iglesia Inmaculada Concepción del barrio Bellavista. Por la asistencia de oraciones, expresamos los más sinceros agradecimientos. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y en qué nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país, que al igual que el dengue, se transmite por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en las coyunturas y en ocasiones erusiones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse con acetaminofén. Es importante que visite al médico si siente otros síntomas, como dolor de barriga intenso, vómitos muy frecuentes, dificultades para respirar, convulsiones y mareos. También debe ir al médico si tienen los síntomas menores de un año, mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas que sufran de cualquier otra enfermedad. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestras familias y de nosotros mismos. Mensaje del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. Una nueva imagen. Franco Romero Rentería, gerente. Con Fenalco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe. Inscripciones abiertas, mayores informes, al teléfono 2403000, extensión 137 y 122, celular 318-809-8640. Vigilado supersubsidio. Con Fenalco Valle de la Gente. ¡Atención, Buenaventura! Del primero al quince de noviembre, el templo de la moda estadio aniversario. Y nuestra celebración será impresionante. Son quince días, no uno, ni dos, ni diez. ¡Quince días de ofertas en todo nuestro almacén para que aproveches y compres lo mejor de la moda a precios increíbles! ¡Miren el aniversario del templo de la moda! Visítanos, estamos diagonal al CAM en el centro de Buenaventura. La Universidad del Pacífico tiene abiertas las inscripciones para el primer semestre académico de 2015 con la apertura de su nuevo plan de estudios. Los interesados deben ingresar al sitio web de la universidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 5 de diciembre de 2014. Para más información ingrese a www.unipacifico.edu.co Escriba al correo electrónico info arroba unipacifico.edu.co o llame al teléfono 24 055 55 extensiones 3904 y 3905.